¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos de nuevo a Bioshock Remastered! Y estamos aquí... Bueno, en esta campaña... A ver... ¡Mórete! ¡Ah! ¡Que no tengo...! ¡Vaya! ¡Vaya por Dios! ¿Dónde está el bicho este? ¿Desaparezco y no le importa? Esta gente es muy rara, ¿eh? A ver... Vale, virote incendiario... Bueno, me han dado virote incendiario, no sé por qué... Bueno, cogemos esto, esto... Yo que pensaba que estaba acabando el juego, o sea, el juego no ha hecho más que empezar... Vale, pillamos... Pillamos petrodólares... ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, más dinero... ¡Caga fuerte! ¿Pirateamos? ¡Claro que sí! ¡Dale! Para eso nos hemos gastado los puntos... Ahí está... Ah, no podemos salir por aquí, bien... Ni perdigones, ni botiquines... Bueno, al menos sabemos que lo que tenemos aquí... ¡Ay! Vale, a ver... ¿Qué más? Este ya lo hemos cogido... Esto también... Esto también... Ahí está, muchacha también... ¡Uep! Vale... Pillamos proyectiles... Estos dos nos... Bueno, los hemos matado bien, supongo que por... Vale, salimos de ahí, es verdad... Y vamos a continuar un poco... Mira, hemos encontrado dinero... Quita cámara que no ha hecho falta... Arrancarla y que me han dado un golpecito, por lo que veo... Vale, pues... No sé por dónde ir... Supongo que puede elegir, ¿no? Mira, ahí veo a gente... Ya veo gente... Madre mía... Qué mal... Bueno, un dólar... ¡Ey, ey, ey! Tranquilitos... Pero, ¿qué os pasa, tío? Venga... ¡Ostras, tú! ¡Hala, a piratear! ¡A correr! Que yo voy pirateando por aquí... El tope está en 500... Vale, vamos a sacar la escopeta... ¡Eh! ¡Perdigón explosivo! ¡Perdigón 0-0! ¡Oh, y va! ¡Eh, eh, eh! ¡A mí no me has visto! ¡Qué pesar que son estos, eh! A ver... ¡Vaya! Bueno, podemos usar... ¿No lo tengo? ¡Ah, sí, mira! Terequinesia aquí... ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Uy! ¡Me he equivocado! ¡Tira, tira! ¡Ahora! ¡Toma! ¿Quieres otro? ¡Que se ha hecho invisible! ¡Míralo! ¡Tira, tira! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Otro, otro! Sí, no sé si estoy gastando mucho, quizás... A ver, y si le pego así un par de tiros... ¡Vamos! 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 Vale, el gorro se lo hemos quitado y eso siempre es bueno! ¡Todo! ¿Dónde vas? ¡Y! ¿No lo hemos podido matar con un cagador entero? ¡Eh! ¡Se iba a curar el campeón! ¡No te cures! ¡Deja de curarte! ¡Botiquín! Bueno... Pues se le ha caído el botiquín... ¿Y este? ¡Quita, quita, quita! Ven aquí dice... ¿Pero de dónde has salido tú, campeón? Bueno, tampoco mira... Oye, estos son facilitos... Podrían ser facilitos todos, eh... Estaría bien... Bueno, pillamos esto de aquí... ¿Qué más? ¡Uh! ¡Dólares! Ya estamos a la mitad de estar llenos... y ahí pensando ya que como se nota que me gusta mi dinero para allá menudo monstruito ha encontrado fuerte cuando hablas que es casi nunca a la pasada que pasa que pasa el pelo muy bien así parece llevar el mismo vestido manchado no sé si estoy dando ni si no le estoy dando a ver dónde estáis no me ha gustado nada ese combo que tienen ahí montado tú muérete vale se murió vale 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 piratear vamos a piratearlo así que parece que está fácil vale a ver empezaremos por aquí mira este me lo ha puesto solo que bien a ver esta sí para darle más emoción subiremos por aquí vale oh caché se lavar a ver necesito este aquí uno que vaya hacia arriba este no este aquí hacia arriba muy bien ya lo tenemos casi hecho ponemos este aquí me faltan dos que sería este por aquí digo anda que como no haya vale pues ya está tenemos a las torres ahí y oh tenemos esto pero no tenemos casi adam solo tenemos 110 y es poco eh mejorar salud o mejorar mmm bueno también podría intentar mejorar otra cosa incineración 2 ahorrador 2 ahorrador estaría guay pirata veloz 2 machaca máquinas no sé la mayoría ni los uso vamos a ponernos hombre la nula de tónico de combate estaría guay o tónico de ingeniería vamos a poner ingeniería a ver que podríamos poner aquí atrás atrás ah vale no podemos poner nada bueno ya lo pondremos más tarde creo que sí que nos ha dado la opción de ponerlo pero la he perdido cuando he hecho algo mal seguro además bueno estoy escuchando un big daddy no acabo de saber bien bien donde está pero que es eso que es eso pero que dices loco que susto con lo de la salud hoy 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 no sé cómo matar a este a ver antipersonal o perf no antipersonal creo que era antipersonal la buena no tengo claro pero no lo veo yo muy colaborador a este tío eh por dónde va a venir vale vale a ver F madre mía que casi me mata toma no me hagas daño señor P toma ese se me ha comido también uy no me ha dado uy vale le damos le damos le damos uff esa mina no vale bien 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 porque eso quiere decir que lo estamos haciendo muy bien la rescatamos ya no no como que no 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 si 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 de rescato y punto el adan mejoró al hombre todos tus aspectos quizá hay algún plasmido que pueda cultivar el espíritu quizá ese secreto se halle en tu ADN te envío a una pequeña con unas cosillas que alivian tu carga vale pues donde estaba lo de por allí aunque perdamos tiempo mira mira como se escapa la niña muy bien es el es el es el que nos ayuda es el que nos ayuda eh casco blindado esto lo tengo puesto cuando te lleven balas y golpes necesitas toda la protección que puedas conseguir casco blindado ofrece más protección que la competencia vale tengo casco blindado pues pues ya está 300 perfecto vamos a mejorar lo del tónico eh primero nos gastaremos los puntos en esto después en esto vale para continuar continuaremos con esto vamos a ver que nos podemos poner aquí bueno no no me ha dicho nada y nos quedan 70 puntitos que creo que nos lo vamos a guardar bueno incineración 2 bueno teniendo 3 para que vamos a a prender la 2 pues ya está pues ya está si señor que hablas quien habla bueno le he pegado un incendiario a uno de estos sabes te moriste no no pero porque no se muere no he entendido no he entendido porque no se no ya no he entendido en que momento ha decidido que morirse no era lo suyo banco genético veamos a ver aquí me has puesto esto porque te ha dado la gana no quiero esto aumenta el daño con la llave inglesa pues la verdad es que no campo gérido sufre menos daño por frío campo gérido golpeador furtivo ojo de fotógrafo que eso bueno voy a ponerme casco blindado vamos a ponernos los dos yo no sé si se acumulan o no se acumulan no tengo ni idea que más tónico de ingeniería a ver que llevo puesto llevo puesto dos baldosas de sobrecarga menos cuando piratees bueno eso igual está bien no lo sé piedra concentrado abreviar armas dos sí eso también estaría guay experto en armas a ver dos baldosas de alarma menos cuando piratees y cuando piratees bueno vamos a poner estas de sobrecarga y ya está vale hacia dónde deberíamos ir ahora por aquí por lo que veo no me acaba de gustar este espacio tan abierto eh malo ¿vendrá alguien por aquí? ¿no? oigo oigo cosas oigo cosas oigo bueno lo bueno es que voy recuperando los virotes ¿sabes? entonces mira oye mientras los puedo ir recuperando no me parece mal del todo no me dejo sí sí me dejo cosas ahí ya me estoy dejando algo pistola este cadáver no tiene nada pero mira ya me estaba dejando algo y este señor que venía aquí a goronearle y va y está vivo bueno otro que se ha muerto así porque sí pobrecito vale entraremos aquí a ver registramos cadáver maletín bien dinero dólares dólares y alcohol recogido vale me parece bien ¿tú qué llevabas? bueno mientras me devuelvas mientras me devuelvas mis cositas aquí incendiarias por mí todo bien vale aquí no hay nada simplemente me acabo de meter en un sitio uff aquí debe haber algo gordo ¿no? un poco de eve y un poco de dinero no sé si me merece la pena no lo tengo muy claro si me merece la pena ala me lo estoy diciendo en serio que no le he dado vaya es que si no le llegas a dar a eso mira que lo tienes ahí al line no le das de verdad ¿eh? vale pues vamos ah nitrógeno no límite alcanzado pues qué bien bueno pues por unos cuantos dólares ya me habrás salido a cuenta ¿eh? uuuh ahí como me he curado madre mía madre mía madre mía como se cura aquí oldest cogemos esto bien jeringa bueno pues nada lástima del nitrógeno si no ya hubiese sido worth it pero totalmente vale a ver vamos a ponernos la ballesta que con la ballesta nos estaba yendo más o menos bien terminal terminal you invent vamos a pirar allí dos pirateadoras podríamos piratear alguna cosilla más quizás pero termodirigidas a ver atrás ¿se caen? ah la pirateadora se cae bueno no pasa nada así gastamos cosas que tenemos productos de estos por un tubo ¿vale? y tiene pinta que bajo por aquí ese está vivo está muerto mira por ahí hay alguien vivo ay que bestia ¿no? tú ven aquí una menos ahí va aquí no le he dado no le he dado no le he dado no le he dado ¿dónde estás? se ha quemado vale bajamos mira otra que se quema ala dos pirotazos y lista muy bien oh oh listo ahí va ¿qué hace? ¿pero por qué se tira eso? así me despistas ajá ¿ahora qué? pues nada vale dios no lo recupero todos porque siempre falla alguno y eso no mola oye ya que tengo una pirateadora aquí pirateamos automático atrás y pillamos esta ala y a correr vale aquí que hay medusas vale yo pensé que podíamos bajar ah una vita cámara no la habíamos visto vamos a ver no si nos tenemos que acercar para activarla creo que no pero bueno al menos que sepa que la hemos visto y mira un virote vamos cogemos este virote mira este es uno de los que había fallado así que bien ¿se ha muerto nadie por aquí? no pero por ahí dentro creo que sí que alguien ha muerto y eso evidentemente mola ¿no? ¿qué? 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 no puede ser nada está aquí y fuera ¡tú! ¡no! mira el perdigón eléctrico igual me viene bien y todo si le doy ¡hala! ¡hala! ¿pero cómo puedo perder tantísima vida tío? mira pues mira pues esto también contra estos bichos ¡hala! otro menos nos escondemos aquí un momento recargamos ya hemos recargado salimos por aquí ahora explota bien 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 me parece bien que pesados que sois tío mira ese explota lejos de mí por favor 10 segundos va tampoco es tanto tenemos ahí algo que registrar no sé si lo estáis viendo ¿dónde? 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 he visto virotes he visto que hay virotes por aquí estoy escuchando míralo para abajo y te mueres he visto por aquí virotes un virote incendiario aquí y después por aquí creo que hay cosas vamos a agacharnos hay vendas muy bien pues no estamos no estamos extremadamente bien en cuanto a cierre de seguridad nada eso no sirve para nada no me lo pongas si no podré usarlo me ha parecido ver que alguien desapareció para allá adelante ya lo veremos si eso es así o no bueno sabemos que un Big Daddy hay por aquí ¿dónde? no lo sé ¿cómo? no hago nada ¿en serio? ¿os estáis esperando con el Big Daddy o qué estáis haciendo? tú ven aquí ¿dónde está el el Big Daddy? ¿dónde andas? esto se abre solo bien aquí te haremos luego aquí mira ese toma toma le disparo poco a poco y así pues cuantas veces nos falle pues mejor tú ¿qué? ¿te habías olvidado de mí ya o qué? que no puede ser ¿sabes? ¡Uy! ¿cómo explota este bicho? ahí encima me quemo si es que soy listo vale pues nada esto está limpio ya aquí tenemos un ascensor que parece ser que vamos a tener que piratearlo seguramente y aquí tenemos esta cámara que por suerte no nos ha visto y eso está bien estamos gastando la antipersonal esta no sé yo ah mira está aquí está solo vale vale hay que meter un código el cual no tenemos bueno pues podemos buscarlo la escopeta que la escopeta que la escopeta más no la escopeta no la metralleta siempre no se ha ido bien así que no sé por qué nos iba a ir mal ahora absenta uuuh eso igual no me tenga que haber bebido bueno un café café bien y esto esto no sé por qué me resulta familiar no sé bien bien por qué pero bueno espero que no me salgan más mirados tramos fiamos proyectiles que eso siempre está bien voy a ver qué pasa si apago les voy a apagar la música solo por fastidiar ¿sí? ¿por qué? no no ¡eh! tranquilo los dos fiera vale que da igual que no puedo tocar bien bueno yo eso quería probarlo me hacía ilusión la verdad vale aquí registramos esto mira película bien pensaba que me ha caído fuerte no sé por qué me he pensado eso y por aquí igual debería haber un número o algo ¿puedo subir por aquí? no esta escala no me permite subir qué lástima mira vamos a beber más absenta que eso siempre viene bien y poco más tengo que descifrar o intentar sacar un número para abrir el ascensor no 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 tengo yo todas conmigo ¿eh? no tengo yo todas conmigo no por aquí seguro que subir no si pudiese subir porque además esto está ardiendo gracias a los pirómanos esos ¿vale? sí que puedo subir ¿vale? y aquí una vez aquí arriba ¿qué? ¿puedo ver algo? ¿algo me puede ayudar aquí? ¿no verdad? no tiene pinta tiene este libro tampoco tiene mucha pinta que me vaya a ayudar pero bueno pasemos pasemos aquí no se a la pista la pista no está aquí tú ¿no te abres? ¿por qué no se abre esto? mira cómo se ríe aquí lo que hay aquí dentro que me da igual lo que haya ¿eh? pero me gustaría abrirlo bueno lo que haya no ¿quién haya? ¿estás vivo? míralo menudo asaltos que pegan ¿eh? nitrógeno bien nada napalm sí ¿vale? tenemos un montón de cuadros no sé si tendrán que ver los cuadros igual tengo que contar cosas ahí que la verdad es que no me gustaría para nada mira ahora las flores no creo que se haga contar cuadros pero sí que es cierto que ahí dentro hay alguien y esto no se abre no sé si habrá de alguna manera o qué porque ahí detrás está claro que hay algo pero no quiere abrirse bueno pues mala suerte vámonos me da vuelta por aquí veamos que hay aquí en el suelo ¡eh! así que estoy escuchando a una niña ¡oh! me ha jugado las armas vale a ver las escopetas vamos a mirar aumento de daño a la pistola frecuencia de tiro aumento de daño a la escopeta por favor vale a ver ¿dónde estás? ¿dónde está el señor P? ¿dónde está el señor P? ¡Campeón! míralo ¡ay va! toma ¡eh! ¿cómo que hace daño? toma 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 y toma ven aquí rescatar rescatar claro que no se mueve ¿cómo se va a mover? no, 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 no no, no, sí toma voy a hacer una foto ahora además ah, la he cogido como Little Sister guapos me podía haber hinchado entonces cuando estuve en el otro lado pero bueno a mí era que ya le he hecho foto ¿no? bueno oye pues como crece bastante rápido vamos a sacar unas cuantas fotos aquí por favor que sí que sí me lo he encontrado de cara no eres nadie nadie ¿sí? míralo como corre el tío tú me lo he comido me ha caído a cámara lenta me lo he comido y me ha matado pues nada vamos a dejarla aquí espero que os haya gustado like, favoritos, comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego like favoritos comentad y suscribíos hasta luego